Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Hoy nos reunimos para celebrar esta Eucaristía en la que este grupo de niños y niñas de la Parroquia San Francisco de Así, ellos van a recibir por primera vez a Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sabemos que hoy es un día muy especial para estos pequeños y también para nuestra Iglesia de Calama, porque cada día somos más de los que participamos de este banquete que Dios nos da. Por eso, en nombre de todos los niños y niñas que aquí se encuentran, le pedimos que guarden silencio y apaguen sus celulares para que participen activamente en esta celebración, dando gracias a Dios por los dones que hoy serán recibidos. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra celebración eucarística cantando junto al coro. Hoy, Padre, llegamos a tu casa Para escuchar tu palabra Le damos gracias, Señor Por esperarnos con amor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por darnos la gracia Gracias, Señor Gracias, Señor Por llegar al encuentro Este encuentro que alimentará Nuestras almas Nuestras almas Gracias, Señor Por darnos la gracia Gracias, Señor Por llegar al encuentro Este encuentro que alimentará Nuestras almas Nuestras almas Nuestras almas Nuestras almas La iglesia no puede avanzar Sin tu presencia, Señor Guía a tu nuestro corazón Guía a tu nuestro corazón Para lograr la salvación Vamos con ánimo, alegría, familia Gracias, Señor Por darnos la gracia Gracias, Señor Gracias, Señor Por llegar al encuentro Este encuentro que alimentará Este encuentro que alimentará Nuestras almas Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por darnos la gracia Gracias, Señor Por llegar al encuentro Este encuentro que alimentará Nuestras almas Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes Buenas tardes Buenas tardes Sean todos bienvenidos Hoy hacemos de esta institución Internado Andino Casa de Dios Iglesia Doméstica Casa de Oración Quiero de manera especial hoy colocar ante el altar de Dios La vida de cada uno de estos niños y niñas La vida de sus familias De manera especial a nuestros catequistas A todos los que han apoyado toda esta pastoral de catequesis Saludo cordialmente a todos ustedes A nuestro párroco el Padre David A nuestro coro María Fe Que siempre nos acompaña En las distintas celebraciones Les invito a que con todos estos sentimientos De acción de gracias a Dios Invoquemos esa santa presencia De María Santísima Diciendo todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor Jesús Que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Y sirvamos al hermano Este siempre Con cada uno de ustedes Ha llegado un momento hermoso En el cual ustedes Ayer recibieron su sacramento De la confesión Del perdón Y de la misericordia Pues hoy también Jesús Nos invita en su divina misericordia A cada uno de nosotros A con humildad Sinceridad Y arrepentimiento Pedirle perdón Por nuestros pecados Por nuestras faltas de amor Y de caridad Por aquellas actitudes Que cada uno de nosotros Debemos mejorar En el silencio Cierra tus ojos Y pídele perdón A Dios Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Por las veces Que no hemos obrado Como hijos tuyos Por esas veces Que no hemos peleado Insultado Señor Ten piedad Porque yo Pequé contra ti Señor Señor Ten piedad Porque yo Pequé contra ti Soy un pecador Y de mí Cristo Jesús Ten piedad Soy un pecador Y de mí Cristo Jesús Ten piedad Soy un pecador Por las veces que hemos podido hacer el bien y lo hemos desaprovechado Por las veces que hemos mentido, hablado mal o perdido el tiempo Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador Por las veces que hemos desobedecido a nuestros padres, maestros y catequistas Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador El Señor que es bueno, que rico en misericordia Perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas Y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo Amén En este día de fiesta, de acción de gracias a Dios Donde cada uno de estos pequeños recibirán por primera vez A todo Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad Cantémosle la gloria al Dios uno y trino Cantando todos Vamos con esas palmas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de darle gracias a Dios, de rezar, de orar y colocar aquella intención que hemos traído. Oremos hoy por cada familia, de cada uno de estos pequeños, para que el Señor siempre les dé el don de la unidad, de la salud. Dios nuestro, que has realizado la redención humana por el misterio pascual de tu Hijo unigénito, concédenos en tu bondad, que cuantos anunciamos con fe, la muerte y resurrección de Cristo, bajo los signos sacramentales, podamos experimentar cada vez más los efectos de tu salvación, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que tomemos asiento, abramos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar hoy la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta nos anuncia que la venida del Señor que debemos esperar y pedir sin temor, ya que es como la venida de un padre. Lectura del libro de Isaías Tu Señor eres nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste, por tentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hiciera tales cosas por lo que esperaban en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de sus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo con la antífona. Restáuranos, Señor del Universo. Restáuranos, Señor del Universo. Escucha, Pastor de Israel. Tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del Universo. Vuelvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del Universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste. Y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del Universo. En la segunda lectura, el apóstol nos exhorta a vivir en situación de espera, aguardando la venida de Cristo. Pero no una espera pasiva, sino llena de vitalidad y de continuo enriquecimiento en función del individuo y de toda la sociedad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora al mismo Jesús en la proclamación del Santo Evangelio, que nos recomienda estar prevenidos velando la espera de su venida. Aclamémoslo gozosamente cantando la aleluya. Canta, 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 aleluya, canta, canta, aleluya, aleluya. Canta, canta, aleluya, canta, canta, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, aleluya. Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado y estén prevenidos Porque no saben cuándo llegará el momento Será como un hombre que se va de viaje Deja su casa al cuidado de sus servidores Asigna a cada uno su tarea Y recomienda al portero que permanezca en vela Estén prevenidos entonces Porque no saben cuándo llegará el dueño de casa Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos Y esto que les digo a ustedes Lo digo a todos Estén prevenidos Hermanos y hermanas Niños y niñas Esta es Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya 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 Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya Tomen asiento un momento ¿Cómo están? ¿Cómo están niños y niñas? ¿Una sonrisita? Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, papás y mamás, catequistas, hermanos y hermanas en el Señor, ¿Cómo no darle gracias a Dios hoy que sin duda en este tiempo nuevo de la iglesia, el tiempo de al viento, el tiempo de espera y preparación a la Navidad, a ese nacimiento del niño Jesús en cada corazón? Muchos papás, mamás, catequistas, todos teníamos ese gran interrogante, pero padre, ¿y cuándo será la primera comunión? ¿Y cuándo va a ser? Y de alguna manera había esa gran preocupación, y hoy de alguna manera ha llegado el premio, el premio a la paciencia, a la docilidad, a la perseverancia, al acompañamiento, que sin duda juega un papel trascendental a cada papá y mamá. Primero que todo quisiera dirigirme a cada familia, recordándoles que de ustedes depende que sus hijos y sus niños no solamente hagan la primera y última comunión, sino a partir de hoy administrar bien ese compromiso sagrado ante Dios, como lo veíamos anoche en el ensayo, los niños son los que tienen que de alguna manera invitar a sus padres, a sus mamás, abuelos, a volver a recuperar esa costumbre y tradición tan cristiana y tan hermosa, que era ir a misa el domingo, día del Señor, de la familia, de la comunidad. ¿Y a qué vamos a la Santa Misa? Pues vamos a la Eucaristía a encontrarnos con ese Dios amor, con ese Dios Padre, con ese Dios amigo. Vamos también a ser comunidad y a encontrarnos con nosotros mismos. A veces decimos, ¿qué lata la misa? ¿O por qué la misa tan larga? Y podríamos aplicar ahí que cuando no amamos lo que conocemos, pues sin duda vamos a sacar peros. Qué importante ustedes hoy como familia que ayuden con ese ejemplo y testimonio, cada día desde tu hogar, tener un momento de oración con tus hijos. Que sus hijos también le recuerden, papá, mamá, hoy es domingo, hoy es día del Señor, hoy es día de darle gracias, porque sin duda a veces vamos creciendo en esa espiritualidad de pedir, pedir, pero poco agradecer. Qué importante que siempre ustedes cultiven ese don de dar gracias, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios porque hoy a través de tantos instrumentos van a recibir, como decía San Pablo, ese don y esa gracia de tener a Jesús. Y no solamente tener a Jesús niños y niñas, sino que ustedes desde hoy también serán aquellos pequeños sagrarios, ese sagrario en tu corazón donde debes comenzar a cultivar la amistad con Jesús. Yo los veo a ustedes y recuerdo también mi primera comunión, que tuve la alegría de hacerla un jueves santo, y sin duda también con esa timidez, con ese miedo, escuchaba el consejo de mi confesor y se los transmití ayer, que en el momento de la consagración y cuando reciban a Jesús, oren y pidan esa gracia de nunca soltarse de Dios. Ustedes a medida van creciendo y sin duda se encontrarán tantas dificultades, tantas adversidades, pero no permitan que la luz de Dios se vaya de sus vidas. Ustedes comenzaron ayer esa etapa hermosa de acercarse al sacramento de la confesión, del perdón y de la misericordia, donde ustedes desde su inocencia, desde su humildad y su sinceridad, han sido blanqueados por el amor y perdón de Dios. Si hay algo que a uno como sacerdote, sin duda uno madura y aprende, es cuando uno tiene la bendición de escuchar la confesión de ustedes, porque es tan pura, tan inocente y tan sincera, que sin duda es un remesón para nosotros, los adultos, donde ustedes han dicho desde lo más poco, hasta lo más grande que han cometido. Y sin duda también, queridos niños y niñas, papás y mamás, hay que trabajar en equipo. Y como les decía a cada niño y cada niño, recibir a Jesús es luchar por ser el mejor hijo de la casa, el mejor hermanito, ese hermanito que cuida a la hermanita, ese hermanito que comparte lo que tiene con su hermano. Y si es hijo único, ese hijo que ama, respeta, valora y obedece a su familia, que obedece también en la escuela y a sus superiores, y que de alguna manera van cultivando esa sinceridad de poder también expresar sus emociones. No tengan miedo de acercarse a papá, mamá, al abuelo, al catequista, al profesor, a aquella persona cuando estén en algún problema o dificultad. No tengan miedo de ser valientes, de cuidar ese tesoro. También hoy el Señor Jesús les invita a cuidar esta semilla, que a nivel de parroquia, de capilla, pueblo y comunidad, a través de sus catequistas, religiosas, sacerdotes, familia, tienen que cuidar ese tesoro de la oración. ¿Y qué es orar? Orar es tan sencillo como esa oración que nos enseñó el Santo Cura de Ar. Yo lo miro y Él me mira. Así como cada noche ustedes van cuidando esa oración al ángel de la guarda, esa oración del Padre Nuestro, esa oración que tiene que hacerse vida y vida en abundancia. Qué importante, querido niño y querida niña, que no te canses de hacer el bien. Ustedes hoy comienzan también a ser ya discípulos de Jesús, discípulos con su ejemplo. Y lo más importante, niños y niñas, no pierdan su alegría, no pierdan sus ganas de ser los mejores, no pierdan sus ganas de luchar por sus sueños. Y lo más importante, cuiden, cuiden su familia, cuiden, cuiden de sus hermanos, cuiden en el colegio. Y aquí adquieren de alguna manera un gran compromiso con Jesús, con la parroquia, con la comunidad. Y aquí necesitamos la ayuda de la familia, porque a veces es triste y me perdonan la expresión, pero a veces vemos a la iglesia simplemente, la sirvienta de la casa, me abre las puertas, hago el sacramento y tí, 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 desaparezco. Qué importante que este sacramento eucarístico no lo veamos como un protocolo o por un cumplimiento. Cumplí porque me preparé en las catequesis, pero miento porque no vuelvo a la capilla, no vuelvo a la parroquia, no vuelvo de alguna manera a ser partícipe a mis catequistas y a tantas personas que estuvieron allí animándonos, porque también ustedes experimentaron el cansancio, experimentaron otra vez clase y la escuela y esto, pero hoy, hoy el premio lo van a recibir con Jesús Eucaristía. Y por último, queridos niños y niñas, papás y mamás, el Evangelio nos hablaba de estar prevenidos, de estar preparados. ¿Cómo estamos preparando hoy a ese Jesús que viene y nacerá en cada pesebre, es decir, en cada corazón humano? Y qué importante que todos nosotros volvamos a renovar el verdadero sentido de la Navidad. Hoy hemos cambiado el santo pesebre por el mol. Hoy al niño Jesús se le ha quitado su trono para colocar el viejito pascuero. Hoy Navidad para muchos es simplemente abrir un regalo y compartir una cena. Pero sabemos que la Navidad, nacimiento, Navidad, es que ese niño Jesús nazca. Y eso es lo que ustedes tienen que cuidar, niños y niñas, su alegría, su pureza de vida, su pureza de corazón, que aunque ustedes de pronto se disgusten, vuelven a jugar. En cambio nosotros adultos, cuando tenemos un problema, vamos abriendo las grietas del resentimiento, de la sed de venganza. Que esta santa misa que hoy, en este hermoso lugar, que desde el primer día nos han abierto las puertas, este internado andino, hoy se hace casa de oración, se hace iglesia doméstica, y que también nosotros seamos agradecidos con nuestra oración, con nuestro apoyo incondicional. Una mano lava la otra mano, y las dos lavan la carita. Cuiden entonces su oración, y que ojalá los sigamos viendo participar en cada comunidad eclesial. Si hay un orgullo y una alegría para el catequista, y la catequista, es que sus niños vuelvan a visitar su capilla, su parroquia, su comunidad, que vuelvan a llamar por teléfono, que no nos dejen en el olvido, que recuerden que esa hermosa parroquia, San Francisco de Asís de Chibuchigo, los acoge a todos, los acoge, y espera que ustedes de alguna manera también, porque no, de ustedes también nazca, alguna vocación, cuando nosotros sacerdotes ya seamos, guatoncitos, viejitos, acabados, necesitamos quién nos va a reemplazar, quién va a reemplazar a las hermanitas, cuando estén viejitas y acabaditas, necesitamos también orar por las vocaciones, ojalá que el Señor Jesús hoy, vaya cultivando alguna vocación, y si no lo llama la vida sacerdotal o religiosa, que sea un buen hombre de Dios, a Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Les invito a que nos pongamos de pie, y juntos profesemos nuestra fe, diciendo, juntos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, presentémosle al Señor pues, cada oración, cada intención, que hemos traído para esta Santa Misa, por estos niños y niñas que reciben a Jesús por primera vez, para que nunca olviden este momento y sean ejemplo de fe para los demás, roguemos al Señor, Escúchanos Señor, te rogamos, hoy también vamos a pedir especialmente por los niños y niñas que no te conocen, y no pueden sentir la alegría de tu presencia, roguemos al Señor, Escúchanos Señor, te rogamos, por los padres y catequistas que lo han acompañado en este día, para que sean ejemplos de fe y alegría, roguemos al Señor, Escúchanos Señor, te rogamos, por nuestra comunidad parroquial, por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes, para que todos en ellas caminemos al encuentro del Señor, firme en la fe y alegres en la esperanza, roguemos al Señor, Escúchanos Señor, te rogamos, te pedimos Señor por nuestros hermanos enfermos, para que tú en tu infinita misericordia le restablezcas pronto su salud, también te pedimos por aquellos hermanos difuntos que ya partieron a tu encuentro, roguemos al Señor, Escúchanos Señor, te rogamos, les invito a que en un momento de silencio, podamos abrir nuestro corazón, y presentarle al Señor tantas oraciones, intenciones, acciones de gracias, y que tengamos presente a tantas personas que nos han dicho, reza, llora por mí, por todas y cada una de sus oraciones, acciones de gracias, intenciones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de nuestra patrona Guadalupe de Aiquina, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor las ofrendas que hemos traído y preparado junto al altar. Pan y vino, en un día como hoy se nos recuerda que el pan es para compartirlo, por eso presentamos este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús, y podamos recibirlo en esta Eucaristía. Flores, te ofrecemos estas flores que van a adornar el altar, ellas simbolizan la alegría en este momento. Velas, estas velas recuerdan nuestro bautismo, con ellas queremos ofrecerte lo bueno que hay en nuestras vidas. Libro de Catequesis Con estos libros te queremos ofrecer el trabajo que hemos realizado en el tiempo en el cual nos hemos preparado para recibirte. Con ellos nos comprometemos a seguir buscándote. Con ellos nos comprometemos a seguir buscándote. Somos gente del desierto, hijos del sol y del viento, te entregamos a ti, oh Señor. Quieres todo de fe y amor, el trabajo de hombres y de hermanos, el regalo que damos a tus manos. Acéptalo, Señor, en tu mesa, símbolos de una promesa. Pan de la tierra del sol, vino de agua y calor, el cuerpo y sangre de Cristo se convertirá en este sacrificio. nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de toda caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Cantamos todos, vamos. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos de tu gloria, el cielo y la tierra. Jesucristo andatruatos. O sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana. Oh, sana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Y también para la familia, que sea un momento de adoración, de orar los unos por los otros. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, colocamos la vida de todos nosotros, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos. He aquí a Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la de su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Oscar, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a tus hijos e hijas, Hilary Anza Anza, Soledad Anza Colamar, Benjamín Anza Huanca, Patricio Apablaza de la Torre, Belén Armella Cruz, Tiare Ayavire Zaire, Constanza Pilar Berna Yavire, Jordan Berna Yavire, Bastián Berna Mondaca, Benjamín Berna Mondaca, Matías Berna Mondaca, Emerson Bernatinte, Matías González Villegas, Sebastián Lobera Lobera, Miguel Holguín de la Torre, Leonardo Panire, Amilín Plaza Hidalgo, Etan Plaza Hidalgo, Ayalén Ramos Cruz, Amir Robles Robles, Trinidad Santander Gallardo, Rodríguez Sosa Zaire. Que por primera vez, invitas en este día, a participar del pan de vida, y del cáliz de salvación, en la mesa de tu familia, concédele crecer siempre en tu amistad, y en la comunión con tu iglesia, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, pidamos por todos nuestros familiares, amigos y conocidos que fallecieron, mencionemos su nombre mentalmente. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de confianza y de humildad en el Señor Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Nos ponemos de pie Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Jesús Esté siempre y permanezca con todos ustedes Y con tu espíritu En el silencio y sin movernos del lugar Nos deseamos la paz Cantamos el Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En el silencio y sin movernos del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basará para sanarme Les invito a que podamos ofrecer nuestra comunión espiritual Por la vida de cada uno de estos niños Por sus familias Por todos los enfermos Digan conmigo Yo quisiera Señor recibirte Con aquella pureza y humildad Con que te recibió vuestra Santísima Madre Con el espíritu y fervor de los santos Amén Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Para la sagrada comunión Primero la van a recibir los niños Después ya su familia y sus adultos Les invito a que en este momento Niños se preparen Y puedan ser esos sagrarios vivos de Jesús Y su familia desde atrás Haga oración por ellos Y acompañamos este momento Con el canto Amén Amén Gracias. A lo largo de la Eucaristía nos hemos ido preparando para el gran encuentro con Jesús. Comulgar no es otra cosa que unirse íntimamente a Él. Queridos niños, llega el momento más lindo porque Jesús viene a sus corazones, porque los ama y quiere estar siempre cerca de ustedes. Amén. Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez. A recibir tu amor y a llenarme de tu ser. Entre los años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado ya este momento tan especial. Lo hermoso es saber que junto a mí siempre estarás. Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá. Esa alegría que hay en mí es tan difícil de explicar. que junto a mí siempre estarás. Hoy junto a ti estoy, Señor, siente a tu altar. Mi corazón de niño hoy te quiero entregar. Amén. Mi corazón de niño hoy te quiero entregar. Amén. 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 Y de su amor me quiere llenar, hoy ha llegado ya, es el momento tan especial. Que hermoso es saber que tú conmigo siempre estarás, que dentro de mí ser un nuevo amanecer habrá. Esa alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar, voy junto a ti, estoy Señor, frente a tu altar. Mi corazón de niño te quiero regalar, mi corazón de niño te quiero regalar. Que hermoso es saber que tú conmigo siempre estarás, que dentro de mí ser un nuevo amanecer habrá. Esa alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar, voy junto a ti, estoy Señor, frente a tu altar. Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez. En dos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado ya, hoy ha llegado ya, este momento tan especial. Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez. Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez. A recibir tu amor y a llenarme de tu ser. En dos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado ya, hoy ha llegado ya, este momento tan especial. Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá Esa alegría que hay en mí es tan difícil de explicar Hoy junto a ti soy Señor, quiero cantar Esa alegría que hay en mí es tan difícil de explicar Amén Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Jesús Contigo mi camino es difícil Y si me exiges abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús Yo no puedo abandonarte Jesús 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 En mí que quedaste Me anitaste Triunfastes Y hoy vives en mí Sentir Amar como tú amas Sentir como tú sientes Sentir como tú sientes Amar como tú sientes Jesús 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como tú sientes Amar como tú sientes Muy bien Niños y niñas ¿Cómo están? Ay, ay, ay Cómo están? Acaban De recibir a quién? No se escucha absolutamente nada ¿A quién acaban de recibir? A Jesucristo, ¿cierto? A Jesucristo que se ha hecho pan. Jesucristo que se ha hecho justamente alimento de nuestra alma. Y ahora, como bien lo decía el Padre Andrés, quiero agradecer de manera especial a los papás y a las mamás, aquellas personitas especiales que ustedes han permitido que estos niños y niñas puedan hacer su primera comunión. Sabemos que ha sido dentro de una coyuntura bastante difícil, bastante compleja, pero aquí estamos, ¿cierto? Estamos aquí celebrando su primera comunión. Todo como corresponde. Nada de esto no se hubiese podido concretar si no hubiese habido también la perseverancia de ustedes como catequistas. De verdad, muchas gracias. Como parroquia San Francisco de Asís, de verdad, muy agradecido por esa generosidad, por esa disposición que cada uno de ustedes ha tenido como catequistas y sabemos que sabrá Dios cómo compensar también todo lo que han realizado. Hacer todo esto en este espacio abierto para que ustedes, niños y niñas, puedan tener un lugar digno, un lugar precioso, eso es fruto también esfuerzo de las catequistas, de sus colaboradores y también de cada uno de ustedes que de manera directa o indirecta han colaborado. Y obviamente, cómo no agradecer al director del Internado Andino, también por darnos la facilidad de poder celebrar esta Santa Misa de Primera Comunión. Le invito entonces para que podamos dar un fuerte aplauso a Dios por todas las oportunidades que nos ha entregado. Y finalmente, agradecer al coro María Fe, ahí con Juanito a la cabeza, no se le mira la sonrisa porque está con alta boca. No, chiquillos, gracias, como siempre, Juanito, muy generoso, ¿no?, por todo el apoyo. Y también por el que el Padre Andrés, en esta última etapa, pues de este año, él bien llegó a la parroquia, se le pidió este servicio y el Padre muy generosamente aceptó también acompañar. Para todos no ha sido fácil, de verdad, para todos no ha sido fácil. Hubiésemos querido que esto sea de distinta manera. Pero no nos quedemos en las formas, sino fijémonos en el fondo. Hoy nuestros niños y niñas hicieron su primera comunión. Y eso niños y niñas, no se olviden, ustedes hoy han recibido a Dios. No han recibido una galletita, no han recibido un pedacito de pan, no. ¿Han recibido a quién? No se escucha a quién. Vamos a ver quién dice más fuerte, ¿los hombres o las mujeres? A ver, primero vamos a dar oportunidad a las damas. A ver, a las damas. A ver, ¿a quién han recibido? A Jesús. A ver, vamos a ver con los varones. ¿A quién han recibido? Muy bien, ahí. Vamos a ver las chicas. Vamos a ver. Y ahora van a acompañarle sus papás, ya sus mamás. Vamos a ver cómo están ellas. A ver. A ver. A ver, ¿a quién han recibido el día de hoy, sus niñas? No se escucha nada. Están esperando la torta. Ah, la torta ya. Ahora vamos a ver, acompañen a los niños. A ver, ¿a quién han recibido sus niños? A Jesús. Hoy está mejor, ¿ah? Parece que despertaron un poquito, de verdad. Entonces, ¿cómo no estar agradecido por ese regalo que Jesús, de venir a nosotros? De hacerse uno, ¿con quién? Con nosotros. De verdad, muchas gracias, papitos, mamitas. Gracias a todos los que han hecho posible el hecho de estar aquí presentes. Que Dios los bendiga. Y de verdad, que esto traiga muchos frutos. Y recuerden, y recuerden, si bien son de pueblos distintos, pero todos somos de una sola familia. La familia de la parroquia San Francisco de Asís. Pero de nuestros pueblos del Alto Eloá. Cada pueblo con su identidad. Nos hubiese gustado antes hacerlo de distinta manera. Como les dije, la idea de prepararlos aquí era que después vayan a sus pueblos y hagan la primera comunión. Pero justo esto ya estaba planificado, ya estaba organizado. Y había que seguir para adelante, ¿sí? Entonces, esperemos en Dios que ahora, como ya en los pueblos, ya todos los pueblos podemos ir a hacerles misa. Ojalá, no sé, hay una peguita más para los catequistas. Si es que se pudiese, que su segunda comunión sea en su pueblo. ¿Se atreverían o no? Luego decimos, ¿ah? Entonces, yo les invito que su segunda comunión, todavía, porque recuerden que ahora tenemos el 8 de diciembre. Y luego, todavía queda una ronda para ir a todos los pueblos. Entonces, yo les pido, por favor, que ojalá que la segunda comunión sea en sus pueblos. Y vayan así, bonitas, lindas, lindos, preciosos, así como están ahora. Y así es que los quiero ver, ¿ah? Ahí es que como con el Padre nos repartimos, ahí vamos a invitarles para que vayan a hacer su segunda comunión, ¿dónde? En sus pueblos. Muy bien, entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga, y adelante, adelante, y gracias, señoritas catequistas. Oremos. Padre y Señor nuestro, que la participación en esta mesa celestial nos santifique, para que por el cuerpo y la sangre de Cristo, se realice en nosotros la unión fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, una vez más, un Dios les pague a cada uno de ustedes, papás y mamás, familia, a todos ustedes por este esfuerzo, que ojalá sigan acompañando a sus niños, agradecer de corazón a nuestro amigo, don Jonathan, rector de nuestro colegio internado andino, que siempre nos ha apoyado en la parte espiritual, en la parte logística, agradecer en la persona a todas las catequistas, Claudia, Elsa, América, Inesita, a todos ustedes un Dios les pague, agradecer a nuestro fotógrafo, don José Astorga, que siempre en todas las celebraciones católicas nos acompaña, al coro María Fe, a mi párroco el padre David que me ha dado la confianza, y a ustedes niños, por recordarme volver a ser niño como antes. Es por eso que hoy también sus catequistas quieren también seguir dando gotitas de amor y quieren hacer la entrega de un pequeño presente para que lo cuiden, y cada vez que lo abran, que recen, que oren con él, sepan orar por sus catequistas, por su familia. También quiero invitar a cualquiera de las catequistas que pueda entregar una palabrita y entregar también ese cariño que han preparado. Apúrese, mija. Primero que todo, darles las gracias y felicitar a todos los niños. Bueno, estoy muy orgullosa y me emociona que haya vivido esta etapa. Yo creo que es muy importante este día, y ya tienen el cuerpo de Cristo, así que felicitarlos y los quiero mucho a todos. Nos consagramos a María Santísima diciéndoos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Que viva Jesús a Eucaristía, que viva su Madre Santísima, que vivan los santos y santas de Dios, que vivan los bailes religiosos, que viva toda nuestra parroquia, a todos ustedes, que Dios los bendiga, quedamos en la paz, en la alegría del Señor, y nos despedimos cantando junto al coro, y los niños se acercan ya para su foto oficial, y entrega de este hermoso presente, que han preparado sus catequistas con mucho amor y cariño. Un aplauso para todos. Eres la flor del desierto, En este cielo del norte, dice, te vengo a entregar, Madre de Guadalupe, tus hijos vienen a avanzar, en Aikina, una plegaria, tus peregrinos, tus peregrinos, te entregarán, madre de Guadalupe, tus hijos vienen a avanzar, en Aikina, una plegaria, tus peregrinos, te entregarán, en esta tierra donde nací, eres lo más bello que yo descubrí, te pido por tus bailarines, los que no pudieron venir, en Aikina y en el norte, eres peregrina de nuestra gran fe, en este cielo bendito, toda mi vida te bailaré, Madre de Guadalupe, tus hijos vienen a avanzar, en Aikina, una plegaria, tus peregrinos, te entregarán, madre de Guadalupe, tus hijos vienen a avanzar, en Aikina, una plegaria, tus peregrinos, te entregarán, y a pasos. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, brilla esa grande escura, fuerza en la cruz y fuerza en la cruz. El nombre de Jesús, brilla esa grande escura, fuerza en la cruz. El nombre de Jesús, brilla esa grande escura, fuerza en la cruz.